Antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Siento que piso entre nubes de algodón 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 Que te están mirando ya Los chicos de la radio te ponen la pelusa Que te están mirando ya Y también los superlamas te tocan la pelusa Que te están mirando ya Baila pelusa, baila pelusa La prendida ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí, que me tengo que ir Pero me duele indicarte Sigo aterrado a creer que es mentira Que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo Pero me duele aceptar Porque me duele estar solo Aunque sin mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí, que me tengo que ir Pero me duele indicarte Sigo aterrado a creer que es mentira Que tú no me amas Que tienes otro amor Que nuevamente estoy solo Oh, 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 oh Porque me duele estar solo Aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo Solo Abre tu corazón Escucha Con razón Con razón XTNAN La Prendida 96.7 FM Transmitimos en vivo Desde Nanaca Milpatlaxcala Con el poder De hacer radio Somos la primera En FM Con la mejor música Con la mejor música Para tu entretenimiento Comunícate con nosotros 748-100-8781 En Facebook Aquí suena La Prendida Solo los mejores están aquí Seguimos dominando La Prendida Tenemos un lugar moderno Para apoyarte Con un espacio lleno De conocimientos Para cuidarte Y un equipo profesional Altamente capacitado Centro Dental Moderno Somos una clínica innovadora Comprometidos para el bienestar Tuyo y de tu familia Ahora nos ponemos A tu disposición Ofreciéndote nuestros servicios De fisioterapia Homeópata Psicología Medicina alterna Y nutrición Llama ahora Y prueba nuestros nuevos servicios Ya que por apertura Tenemos promociones y regalos Así es Solamente por tiempo limitado Llama ahora 748-105-2904 O escríbenos En nuestra página de Facebook Centro Dental Moderno Te atendemos con gusto Donde además contamos Con nuestra propia farmacia Donde puedes encontrar Artículos de primera necesidad Y mucho más A costos Muy accesibles Te esperamos en Avenida Juárez Frente a los portales Nanacamil Patlaxcala Centro Dental Moderno Depósito de cervezas al azar Contamos con una gran variedad En vinos y licores Refrescos y cervezas En todos sus tamaños Mega Mediana Ampolleta Y Six Tenemos Victoria Modelo Negra Modelo León Pacífico Y más Te atendemos a toda hora Solamente llámanos Al teléfono celular 748-107-2480 O al 5540-25-0656 O visítanos En calle Aldama Esquina con Avenida Revolución Número 114 Barrio de Chapultepec Nanacamil Patlaxcala Te atiende Silvestre Salazar Mejor conocido como el Tlanque Depósito de cervezas al azar Grisol Amigo constructor Durante años Hemos sido parte importante De su obra Te ofrecemos todo tipo De material para construcción Sistema de malla Vigeta Y bovedilla Servicio de construcción Y asesoría técnica Servicio de topografía Visítanos En calle Hidalgo Número 16 En el barrio de Obregón Nanacamil Patlaxcala Pregunta por nuestros servicios Llama ahora Al 76-6-0-2-93 Y al 76-6-0-0-66 Grisol Pancho El mandado Pancho Ve a apagar la luz Pancho Ve por las tortillas Ay mujer Ahora todo es más fácil Con mandaditos Nanacamilpa Lo que necesites Ellos te lo traen Mandaditos Nanacamilpa Te llevamos cualquier cosa Que necesites De la tienda De tu preferencia Solamente tienes que marcar A los números 748-110-0784 Al número 748-766-0985 También Al 748-106-3698 Y 748-107-0988 Contamos con las mejores tarifas dentro de Nanacamilpa y sus alrededores De la tienda a tu casa Solamente con una llamada Somos rápidos, seguros y confiables Te atendemos de 8 de la mañana A 9 de la noche Mandaditos Nanacamilpa Farmacia veterinaria Vets Vetsolvera Te ofrece atención para tu ganado y mascotas Medicamento de los laboratorios más reconocidos Consultas Cirugías Inseminaciones artificiales en porcino Dosis de semen porcino Vacunas Desparasitaciones Y servicio de estética canina También contamos con artículos y accesorios para tu mascota Como collares, cadenas, bozales y muchas cosas más Visítanos en nuestras dos direcciones Nanacamilpa Calle Hidalgo sin número En el barrio de Villa Y en San Felipe Hidalgo Calle Francisco Saravia número 3 Frente a la base de combis Donde te atendemos de lunes a sábado De 9 de la mañana a 8 de la noche Y domingos de 10 a 5 de la tarde ¿Asesorías sobre tu ganado y mascota? Comunícate con nosotros 2-41-221-3073 Y 7-48-100-2744 Con los médicos veterinarios o tecnista Octavio Hernández Moreno Cédula profesional 56-47-49 Y Erick Ramón Guzmán Landeros Cédula profesional 115-30-35-4 ¡Te esperamos! Farmacia veterinaria BetSpet Solvera Ferreaceros Tlaxcala Antes Ferremetal Donde usted puede encontrar todo en artículos de ferretería Y mucho más Contamos con todo para el herrero Visítanos ahora en nuestra nueva dirección Calle 20 de Noviembre Esquina con Reforma Barrio de Francisco Villa Donde te seguimos atendiendo con la misma amabilidad que te mereces Nos cambiamos de local Más no la calidad Cotizaciones y presupuestos al número 748-76-613-61 Te esperamos en Ferreaceros Tlaxcala Si volver es una forma de llegar Megamercado Lackland Florida 2009 Georgia Jenkins Virginia ¿Ya visitaste todos los lugares de comida y ni uno te convence? Restaurante Megamercado Lackland FL Tiene los mejores platillos para ti Y si eso no te convence En nuestro establecimiento también encontrarás Abarrotes, verduras, carnes, aguas y paletas Y como nos importas tú Próximamente inauguraremos Tortilla y pan calientitos No lo pienses más Y visítanos ya Megamercado Lackland Clínica de Familias y Baby Ofrecemos pruebas de COVID-19 Te entregamos tus resultados en 5 minutos Te atendemos con y sin cita Te damos carta para el trabajo Al precio más bajo de Atlanta A 85 dólares Seguimiento y consulta con médicos Y sale positivo Estamos en Jamie Carter Boulevard Northrop, Georgia 393 De lunes a sábado De 9 de la mañana a 6 de la tarde Contáctanos 770-613-0670 Mi familia Sí, baby Dominando la radio en la Macamil La Prendida Las Gruperronas La Prendida La Prendida 96.7 FM Las Geras La Prendida La Prendida La Prendida La Prendida